Hola, soy Ana Laura Gómez Robles, estudiante de cuarto semestre de la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Soy ganadora del oro en la Olimpiada Nacional de Biología número 30, el área que más me gusta de la biología, yo pienso que es la genética, biología molecular, biología celular. Alguna invitación que yo le podría hacer a todos los que ven este vídeo o a gente joven que esté estudiando prepa es que realmente se animen a competir en este tipo de olimpiadas, sobre todo pues yo los puedo invitar a biología porque considero que el conocimiento de esta área es fundamental hoy más que nunca. Gracias a que gané el oro nacional en la Olimpiada de Biología, este año podré participar en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.